Hola gente, bienvenidos al Codifest, bueno a mi charla del Codifest, porque esto ya empezó hace un rato, así que me alegra mucho que todos ustedes, todas y todos estén acá, me pone muy contento y me pone muy contento volver a estar enfrente de una cámara, la verdad es que hace un tiempo, hace un tiempo largo que no prendí esa cámara, que la tuve que cargar, tardé un rato en todo esto porque tuve que agarrar la cámara. Pero me pone muy contento estar acá, me pone muy contento estar acá y tan contento de que dije, ok, a ver, ¿podré hablar de cosas técnicas? Sí, estamos en Codifest del Código Facilito, o sea, tiene mucho, mucho sentido hablar de cosas técnicas. Pero la realidad, la realidad para mí es que había algo más importante, hay algo que hace mucho, mucho hace y desde hace mucho tiempo y bueno, desde mi perspectiva, muy bien, Código Facilito, bueno, la gente que compone Código Facilito, ¿no? Al fin y al cabo, es tanto la comunidad, como todas las personas que trabajan ahí, que es comunidad, ¿no? O sea, acabo de decir comunidad como varias veces, pero es algo muy importante para mí. Y sé que yo estoy acá gracias a eso, así que, en parte, ¿no? En parte, así que, bueno, mi charla se va a basar en la importancia de la comunidad, ¿bien? En esta Código Facilito Fest, o Codifest. Voy a presentar, mi nombre es Jorge Cano, soy arroba Jorge Cano, como pueden ver acá en mi hermoso imagen, bueno, no se manejan, en realidad es un LED, ¿no? En mi hermoso LED, por ahí, soy Principal Engineer, básicamente, normalmente, me desempeño como Principal Engineer o Principal Architect, ¿bien? Es un poco mi trabajo, después de muchos años, bastantes, o sea, más de días ya, llevo un poquito más que Código Facilito, un poquito más, sí, bueno, un par de años más, por ahí. Soy Google Developer Expert, que básicamente es un programa de Google para reconocer a cierta gente dentro de la comunidad, ¿no? Gente que, bueno, que ellos creen que tienen que ser reconocidas, es un programa que está muy bueno cuando no estaba todo esto del COVID, porque me dejaba viajar y todo, y conocer a las comunidades, e ir y aprovechar y un poco de todo. Pero bueno, soy Google Developer Expert en tecnologías web, bueno, ya no es más tecnologías web, básicamente, pero era muy largo y me quedaba como feo ahí, pero soy Google Developer Expert en lo que es performance, seguridad y angular dentro de todo lo que es el mundo web y Google. Y por otro lado digo que soy streaming youtuber porque, bueno, durante el año pasado, en la cuarentena, me dediqué a hacer streamings para acompañarnos, ¿no? Yo voy a acompañar a la gente y que la gente me acompañe a mí. Y, bueno, creé mucho contenido en YouTube desde hace muchos años que vengo creando contenido por baches. La verdad es que no mantengo un video semanal o cosas por el estilo, pero, bueno, siempre estoy tratando de volver de a poco y volver a crear y todo eso. Bueno, y acá pueden ver el final de todo, ¿no? O sea, una foto mía en una conferencia en Google dando una charla, ¿no? Y, bueno, ahí estamos. No, mentira. Vamos a hablar desde el principio, ¿no? Vamos a relajarnos, ¿no? Vamos a calmarnos, como diría Squirtle, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar desde el principio. O sea, quiero contarles un poco por qué es tan importante la comunidad para mí, ¿no? Por qué decidí dar una charla de la importancia de la comunidad, siendo que había otras charlas que están increíbles, y las que vienen, ¿no? Y son cosas técnicas y todo. Yo quise, desde mi punto de vista, hablar de la comunidad, ¿bien? Entonces, voy a contarles un poco de mí, ¿no? Un poco de Jorge del pasado, ¿no? Jorge del pasado, presente, futuro, como decía la película. Bien, a ver, yo estudié abogacía. Como está tachado ahí, estudié porque nunca lo terminé, me aburrí y todo. Bueno, podría haber sido abogado, ¿eh? ¿Quién lo haya dicho? ¿Quién te he visto y quién te ve? Bueno, pero la realidad es que no me gustó lo que hacía. No me gustó, o sea, no me gustó. Y hice una carrera de arquitectura basada en Java, ¿bien? Que dictaba Sun Microsystems. Para quienes no conozcan Sun Microsystems, es la creadora de Java, ¿bien? La JVM, la Java Virtual Machine, etcétera, etcétera, etcétera. Que después la compra a Oracle, ¿bien? O sea, Java, no, no, siempre fue Oracle, es que voy a contar. Bien, y en eso trabajaba en empresas, bueno, trabajé. Trabajé en empresas como Microsoft, trabajé haciendo cosas para un RMP, un RPM, ¿no? Que se llamaba Dynamics, creo que no sé si sigue existiendo. Pero bueno, es básicamente un entorno completo laboral para manejar toda una empresa y demás. Trabajé en el Citibank, ¿bien? O sea, siempre como desarrollador Java, C Sharp y algunas cosas en C, así, digamos. Y en eso, y en eso, trabajo en un proyecto que llevaba a JavaScript, ¿bien? Entonces ahí hay un poco un wow y esto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es? Y todo. Pero bueno, había un problema, había un problema. Hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, hay un problema muy grande. Que bueno, ahora se ve mucho menos, por suerte, sigue estando. Y hay que luchar en contra de eso. Pero es esto mismo, ¿no? Cada desarrollador era como un mono con navaja y los que estaban afuera apostaban. Y nada más. Y Jorge, ¿qué quiere decir esto, no? ¿Por qué estás diciendo esto? Antes, antes, las comunidades no existían al punto de lo que existen ahora, ¿no? O sea, uno ahora busca algo y tiene documentación. Tiene la misma documentación, te manda un Slack a un Discord. Tenés, no sé, empresas, bueno, ¿no? Empresas que se dedican a educación online, como Código Facilito, que hacen cosas gratuitas. Tenés, bueno, GDGs. Tenés Meetups. Tenés un millón de cosas, ¿no? Antes no era así. Antes no era así. Se cuidaba mucho. Se cuidaba mucho la quintita, la porción que te tocaba vos, ¿no? Vos hacías esto y que nadie sepa, que nadie lo toque, que nadie haga nada. Porque esto es tuyo, ¿no? Y era uno de los principales problemas que teníamos. Porque, a ver, cuando digo tuyo, era tuyo, no lo tocaba nadie. Y si alguien tenía que tocar eso, vos no le decías cómo funcionaba. Claro, imagínense, ¿no? Yo era bastante novato, junior, o como quieran llamarlo, ¿no? Y trabajaba en empresas gigantes. Y mi posición era bastante compleja. O sea, hacía seguridad web. O sea, había un network gigante y todo lo que se conectaba a la web pasaba por ahí. Y yo estaba ahí metido, ¿no? Y había tigres hackers y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era muy problemático porque vos cuando ibas a preguntarle algo a alguien, había una frase que no me la voy a olvidar nunca que era, te corto los dedos, ¿no? Había una persona en Brasil que hablaba español, ¿no? Y decía, te corto los dedos, ¿no? Como si esto sale mal, te corto los dedos, ¿no? Era como su frase por defecto. O sea, imagínense que vos estás haciendo algo ahí, pum, 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 levantando un ticket, un issue, una, la, la, la. Y, che, si esto sale mal, te corto los dedos, ¿no? Y se tomó tan gracioso eso, porque era como gracioso, te corto los dedos, que se utilizaba por defecto, ¿no? Era como, che, mirá que si no te corto los dedos. Y le ibas a preguntar a alguien, y no, pero lo tenés que hacer bien, ¿eh? Porque si no te corto los dedos. Y no está bueno, ¿no? O sea, no es algo bueno. Y a todo esto, me meten en un proyecto nuevo, hay un proyecto que estaba saliendo mal, nos meten ahí. Y, para quienes me conozcan, de hace algún tiempito más lejano, saben que Jorge, ¿no? Jorge Angular, Angular, Jorge AngularJS, es como que hay un amor ahí, ¿no? Un amor. Pero si no me conocen, para quienes no lo sepan, Google me da el Google de Opera Export por Angular inicialmente, ¿no? Por esto de acá. Yo estaba trabajando en una de las empresas que mencioné anteriormente, y cae un proyecto que estaba devastado, totalmente mal. Pero tenían tecnología en el frontend que nadie la podía hacer. Yo, como les había contado, hacía JavaScript ya. Yo hacía JavaScript. Entonces me dijeron, Jorge, encárgate del frontend. O sea, hay un frontend que maneja una cosa que no entendemos nada. Bla, pum. Vienen con un pendrive, ¿no? O sea, agarran un pendrive. No es un pendrive esto, es un coso de los LED. Pero digo, agarran un pendrive, lo conectan a la computadora, te dicen, acá está el código, es un virtual machine, levantala. Hay algo llamado MongoDB, que es de Tengen. Nadie conocía MongoDB en ese momento. Era Tengen. O sea, ni siquiera era lo que es ahora, ¿no? El backend está hecho en Scala, con Aka, que era de Kafka, y Java. Y bueno, y el frontend está en AngularJS. No tenemos ni idea de qué es esto. Fijate, tiene unos brackets muy parecidos a lo que usa Python, y no sé qué, y qué pun, qué pan. Y fue como, bueno, ok, listo. AngularJS versión 0.9. Para que te hagan una idea, si alguno trabajó con AngularJS. No existían los controladores, los controllers. Que básicamente es un poco lo que generó las web 2.0, o las 3.0, depende de cómo lo vean, ¿no? Si jQuery fue un break de lo que veníamos de antes, ¿no? De todo esto de Flash, etc. Si salen a las 1.0, las 2.0 salió con jQuery. Y esas eran a las 3.0, ahora estamos en la 4, 5, 6, 7, no sé, algo, ¿no? Pero aún la jQuery 0.9 no tenía documentación. No tenía documentación, o sea, la página era nada. Y en un momento estaban con un issue, o sea, teníamos algo que no sabíamos cómo funcionaba. O sea, no teníamos ni idea, ¿no? O sea, no, pero a ver si me explico. No tenía ni idea. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Nada, o sea, no lo entendía. ¿Qué pasó? Le mando un mail, o sea, voy a la página de AngularJS, veo ahí, busco, hago un poco de search, le mando un mail al creador de AngularJS. Googler. Creador de AngularJS. Recuerdan lo que hablaba, los monos con navaja, ¿no? Cada uno cuidado su quintita, todo. Y yo dije, este no me contesta nunca más, pero ya está. No tenía opción, ¿no? Entonces, un viernes a última hora mando un mail de, hola, mirá, mi nombre es Jorge, estamos usando AngularJS, la, la, la. Me encanta, la verdad que me encanta, pero tengo un problema. Bla. Esta persona me contesta. Me dice, mirá, Jorge, un placer, qué bueno que lo estén usando. Cualquier feedback que tengas, por favor, decínoslo. Y yo como, ¿cómo? O sea, ¿quieres feedback de mí? O sea, ¿qué está pasando, no? Y me habla de algo. Me dice, mirá, Jorge, hay algo llamado Sheetug, ¿bien? O G-Tags. Y muchos dirán, ¿qué es esto, no? O sea, yo en ese momento también. O sea, más allá de que me lo respondió, me lo resolvió, me regaló como una especie de mini librito que estaba haciendo, me, me dice, Jorge, hay algo llamado Google Technology User Groups, ¿bien? Hay una fotito de, de la primera remera que, que gané, que me regalaron. Eh, y yo dije, ¿cómo? O sea, Google Technology User Groups. O sea, hay gente que le gustan las tecnologías de Google y se juntan a charlar de eso. O sea, en mi momento fue como, ¿existe un mundo sin abogados, no? O sea, ¿cómo sería un mundo sin abogados, no? O sea, ¿existe eso? Hay, hay una forma de que las personas compartan sus conocimientos. Bueno, tal y como les mostré, fui, fui a uno, vi, ¿no? Fui de todo genial, la gente buena onda, todos hablaban, yo no conocía a nadie. Y empecé a hablar, hola, sí, mirá, no sé, yo trabajo con algo. Oye, uy, qué copado, mirá, o sea, sos la primera persona que conozco en Argentina. O, sí, mirá, tengo un amigo, ¿no? Y como que fue muy bueno. Entonces, yo pasé del mundo de monos con navajas, ¿no? Al mundo sin abogados. Fue como, wow. Y en todo esto empiezo a dar charlas. En realidad me empiezo como a emocionar con todo esto, ¿no? Y empiezo a hacer cosas. Grabo un video, escribo un blog. Empiezo a dar charlas. Doy clases en la facultad que fue a estudiar ingeniería, que no recibe ingeniero. No, no soy ingeniero, no pasa nada. Guarda. No quiere decir que sea malo ser ingeniero, todo lo contrario. Está buenísimo, pero digo, yo no lo soy, ¿sí? Y no pasa nada. Pero en todo esto, en todo este mundo, digo, bueno, o sea, claro, yo ya hacía Android con Java. Hacía iOS. Tenía una máquina virtual con macOS. Bueno, no era macOS en ese momento, pero era con Lion. Bien, tenía un Lion con una máquina virtual. Hacía iOS. Hacía Android. Y hacía web con AngularJS. Y yo quería abarcar todo, ¿no? Y en eso tengo una persona que me dice, mirá, no sé qué. Y me dice, no, le digo, estoy, o sea, ¿en qué andás, no? Y le digo, no, mirá, tengo ganas de aprender Arduino. Sábado a la mañana yo me levanté con ganas de aprender Arduino. Quería hacer algo con un Arduino. Había visto una planta que le avisaba por un tuit que necesitaba agua. Había una planta que necesitaba por un tuit que necesitaba agua. Y en eso me dicen, mirá, hay una empresa de cursos online. Yo estaba como, cursos online, qué raro, no sé. ¿Qué tiene? No quiero recordar mal, pero si no recuerdo mal. Tenía un curso gratis por mes o algo por el estilo. Y esa página casualmente se llama Código Facilito. No estoy seguro de la fecha. Puede ser porque ese curso de Arduino es del 2013. Me suena mucho, me suena mucho. Pero es mi primer encuentro con Código Facilito. Ese sábado mismo, por Mercado Libre, encuentro una persona que vende un kit entero de un Arduino Uno. Ese que se ve ahí, ese mismo que se ve acá en la foto, el mismo. Lo compro, agarro la computadora, la abro, conecto todo y empiezo. Un curso gratuito que a mí me cambió mucho, pero mucho la manera de pensar. Dije, ok, hay gente que comparte y vive de esto, ¿no? O sea, yo ya daba cursos en una facultad. Daba cursos de HTML, CSS y de JavaScript en la facultad. Había empezado a hacer mi movida, ¿no? O sea, había creado mi empresa para hacer proyectos. Y había dejado un poco el mundo ese, ¿no? O sea, me había metido en otro. De compartamos, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro. Y empiezo a compartir, empiezo a compartir, empiezo a compartir. Angular 6 en Internet Explorer 8. Era algo inviable en ese momento. Y yo saqué un video que, bueno, tiene mil ocho vistas. Estamos hablando de que tiene mil ocho vistas en el 2014, ¿no? O sea, es, para mí, es un gran logro. Y a los meses, pasó el año justamente, hago un curso de AngularJS gratuito. AngularJS clase 1, 509 vistas. Imagínense que mil vistas, 509 vistas, para una persona que... Estos son mis dos primeros videos. O sea, ahí tienen mis dos primeros videos de mi canal de YouTube, ¿no? Imagínense la importancia que tuvieron estos videos para mí. El de AngularJS en Internet Explorer 8, lo estaba viendo, porque... Ahí se ve, ¿no? Lo estaba viendo. Dura cinco minutos y no tabulo. No tabulo bien. O sea, algo que me vuelve loco hoy en día. No lo hacía. Claro, o sea, imagínense el primer video, lo grabé. Creo que el micrófono salía de la computadora. Nada. Era un mundo totalmente distinto. Pero, todo eso, todo eso y el apoyo de la gente, la comunidad misma, me llevó a esto, ¿no? Después me compré un micrófono mejor, ¿no? Me preparaba un café y empezaba a grabar más cosas. Bajaron mucho mis suscriptores en YouTube. Voy a admitirlo, bajaron más de, no sé, 2.000 suscriptores o una cosa así de mi YouTube. Porque hace mucho que no genero contenido. Hace más de cinco meses que no genero contenido. Siete meses, ¿no? Hace bastante. Pero empecé a hacer streaming diarios, con la cuarentena, para acompañar a la gente. La gente me acompañaba a mí. Escribí un artículo en un libro. En un libro, en una revista, en una revista tecnológica. Y llegó el punto que, en el mismo lugar en donde yo había aprendido Arduino, me invitan a hacer un curso. Y no tan solo que hacemos un curso, que me pagan. O sea, el código facilito a mí me dio dinero por hacer el curso. Pero dijo, para, lo hacemos gratis. Este curso tuvo un impacto muy fuerte para mí. No porque me hayan pagado, porque yo ya había dado cursos en otras plataformas, en persona. Había creado mi empresa de cursos físicos. Todo. Pero este curso en particular tiene algo que, que es lo que digo, te da a la comunidad. O sea, esta es una foto de Bolivia. La segunda Engie Bolivia, o Engie Conf Bolivia. Van a ver que acá agregue dos, absolutamente dos flechas. Estos dos chicos, bueno, hoy en día están más grandes. Pero estos dos chicos estaban en la secundaria. Una secundaria técnica donde se programaba. Estos dos chicos dieron una charla de Engie Rx. Basada en el curso que di en Código Facilita. Dieciséis años y diecisiete tenían en ese momento, si no me acuerdo. Y para mí fue uno de los mayores. O sea, Jorge, me dijeron, ¿no? O sea, fuimos a comer. Yo, día anterior, vamos a comer, cena de speaker, si no me equivoco. Fuimos a comer porque fuimos a comer. No me acuerdo. Y se me sienta al lado. Me dice, no, Jorge, vi tu curso. Está buenísimo. Basamos nuestra charla en tu curso de Código Facilita. Y eso es una de las cosas, ¿no? Que digo, bueno, ¿qué me dio la comunidad? Y le invito a cada uno en el chat, ahora mismo, ¿no? Piense, ¿qué le dio la comunidad? Podría decir que me dio viajes, que me dio presentar en Google una charla. Podría decir que me dio a Cody. Porque tengo un Cody. Cuando fui a Cancún, me llevaron un Cody. Yo tengo mi Cody. Pero la verdad es que la comunidad a mí, personalmente, me dio amigos, amigas. Me dio mucho conocimiento. Aprendí muchísimo gracias a la comunidad. Me ayudaron incontables veces. Pero incontables veces. Yo también he ayudado porque es una comunidad. Esto es un venga y vaya. Oportunidades de trabajo. Me llevaron oportunidades de trabajo por estar en la comunidad, por ser conocido. O Jorge, mirá, están buscando a alguien muy parecido a vos. Y vi que diste una charla de esto o aquello y no sé qué. Y felicidad a mí, personalmente, me hace feliz estar acá. Con cada una de las personas que está en el chat en este momento. Que me hayan invitado a dar una charla. A mí me pone muy contento. Me da mucha felicidad. Así que, para terminar esta charla, les dejo esto. Les dejo este pensamiento. ¿Qué les dio a ustedes la comunidad? ¿Y qué dieron ustedes por la comunidad? Yo lo sé muy bien. Y me pone muy contento. Y sé que la comunidad, a mí, me dio un cambio muy fuerte en mi vida laboral. Personal, pero fuertísimo. No por los viajes. No por las charlas. Sino por todo mi recorrido. De salir del mundo de los monos con navaja. Al mundo este de felicidad. Que da la comunidad. Así que, bueno, brindo por todas las personas que están acá. Por toda esta gente que está acá. Por los 10 años de Código Facilito. Y simplemente decirles que espero que les haya gustado. Y espero que les deje este pensamiento. ¿De qué me dio la comunidad? ¿Y por qué es tan importante para mí? Yo ya se los dije. Así que, bueno, espero lo hayan disfrutado.